Y hoy cerramos con Música del Vénesis 2 en el Radio City Music Hall porque allá fue el concierto de Gloria Trevi y no se imaginan el show tan tremendo. De hecho, esta fue la octava vez que la artista mexicana logra un lleno total en ese que está considerado como el teatro más importante de todo el país. La presentación fue parte de la gira Mi Soundtrack World Tour con el que la Trevi celebra un legado musical de tres décadas y esta regia está maravillosa, divina. El montaje es muy chévere, tanto en video como en luces. Se cambió 10 veces de ropa, todo bailarines y banda en vivo y la gente, bueno, todos, nos conectamos de una manera increíble porque logras llevarlo a uno por muchas emociones. Y es que el set list es tremendo, de algo súper emotivo pasamos a momentos realmente electrizantes. Fueron dos horas que comenzaron con su nuevo éxito Medusa y en las que vibramos con Dr. Psiquiatra. Me las grité, me las canté, me dolió la garganta. Después, con los ojos cerrados, cinco minutos, el recuento de los daños, ella, soy yo, pelo suelto y claro, todos me miran, entre muchas otras. También hubo un momento muy especial porque subió al escenario al dúo español Nebulosa para el estreno mundial del sencillo del single Zorra. Ahora el tour sigue con múltiples presentaciones en Norteamérica incluyendo Hollywood, Florida, el 19 de abril y San Juan, Puerto Rico, el 26 de este mismo mes. Si tienen la oportunidad, vayan, hay una energía muy especial en este show. Múltiples presentaciones en Norteamérica Norteamérica